Así es, Mariela, más allá de una situación de combate, el ejército al igual provee beneficios y oportunidades adicionales, tales como incentivos educativos, cuidado médico y mucho más. Así que hoy me encuentro con el sargento de primera clase, Ángel Morocho, y el sargento Iván Blanco, quienes vienen representando al ejército estadounidense y nos habla de las diferentes oportunidades que están disponibles para los integrantes del ejército, de los cuales quizás nuestra audiencia no sabía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La verdad, un placer. Pero quiero ver si alguno de ustedes me puede contestar qué los motivó a unirse al ejército de Estados Unidos. Bueno, a mí lo que me motivó cuando conocí a un reclutador del ejército, me motivó porque me explicó los chances que yo tengo de oportunidades de conocer diferentes lugares, diferentes países y también el hecho que me puede pagar el estudio mientras yo esté sirviendo al ejército y después lo que me va a ayudar una vez que yo salga del ejército. Claro, cosa que quizás no sabía, pero un reclutador le facilitó toda esa información. ¿Pueden compartir algunos de los beneficios educativos que el ejército le provee a los que se quieran unir? Pues sí, en la parte activa hay lo que se llama tuition assistance, que le dan $4,000 al año para estudiar y aparte de eso hay otro programa que se llama el Postal 11GI Bill, que una vez que uno termina su servicio en el ejército le paga completamente cuatro años de universidad y aparte de eso le da dinero mensual para la renta también mientras va a la universidad a tiempo completo. Oh, sí. ¿Esas serían como unas becas? Sí, como unas becas, sí, exactamente. ¿Y hay otro tipo de beca o esas serían las que a usted le gustaría resaltar? Hay otra beca que se llama el Minute Men Scholarship que está disponible para estudiantes en el high school o para estudiantes que están en la universidad también, que mientras sirven un tiempo en la reserva también les pagan el estudio completamente, los libros, todos los pagos y aparte de eso también les dan mensualmente dinero para la renta también. O sea que se acercan también a las escuelas superiores, a los high schools para los interesados. Sí, exactamente. Háblenos también sobre cómo el ejército ayudó a formar su carrera civil. Sí, bueno, definitivamente el usar esos beneficios que nos ofrece el ejército a mí me ha ayudado mucho en mi carrera civil. Yo obtuve mi diploma de un community college de dos años en aviación gracias a usando una de las ayudas que él mencionó y después usando el post 9-11 GI Bill mientras yo estuve yendo a la universidad por un año obtuve mi diploma de cuatro años, lo que viene a ser una licenciatura y actualmente estoy cursando una maestría en tecnología en la Universidad de Michigan. Estoy haciendo mis clases en línea y obviamente todo está cubierto. También gracias a ese beneficio tomé dos cursos fuera del país que me cuentan para mi maestría y obviamente tienes esa experiencia bonita de pasar 10 días aprendiendo en Alemania o en Israel. Qué bien, nada como ese tipo de experiencia. ¿Cómo ustedes dirían que el ejército contribuye de forma positiva a la comunidad hispana? Pues definitivamente el hecho de que haya personas como nosotros que siempre nos acercamos a las comunidades hispanas, hablamos mucho con los papás de los muchachos, les ofrecemos las mismas oportunidades que a cualquier otro, no hacemos ninguna diferencia, el ejército tiene programas para que nos entrenan a todos independientemente de nuestro origen o de nuestros antecedentes en que somos iguales y ofrecer los mismos beneficios para cualquier persona independientemente de su origen o de su filiación étnica. O sea que le da la bienvenida a todos por iguales. Exactamente. Ustedes sintieron esa experiencia, hablemos un poquito de eso, se sintieron bienvenidos como... Sí, definitivamente sí, fue un paso muy importante para... Yo me vine de México en 2010 y entré al ejército en 2011 y definitivamente me ayudó muchísimo a integrarme, a tener más confianza en mí mismo, a sentirme, a desenvolverme más hablando inglés, por ejemplo, porque yo no hablo de inglés y a sentirme aceptado en la sociedad. Y hasta hablar en televisión, ya nos queda poco tiempo, pero si podría dar algunos consejos para los que están interesados en unirse al ejército. Sí, definitivamente que entren a goarmy.com para que vean más información, que agendan una cita con un recrutador, pueden seguir mi Instagram también, blanco armyrecruiting, y pues que le echen ganas a la escuela mientras o lo que estén haciendo. Pero definitivamente que obtengan la información es gratuita y somos una fuerza 100% voluntaria. Y miren, hablan perfecto español y están aquí. Exactamente, sí, y es una parte de lo que me gusta, hablar mucho con la gente y hablar mucho en español. Y muy bien que lo hacen. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Así que ya saben, goarmy.com. Mariela, yo regreso contigo, yo aquí en muy buena compañía.